Los diversos establecimientos ubicados en las costas de Poneloya y Las Peñitas se encuentran preparados para recibir a los veraneantes en esta temporada de Semana Santa. La mañana de este jueves fueron fumigados y abatizados cada una de las viviendas y comercios de estos sectores. Una gran cosa, bueno para la salud, esto es buenísimo, más mejor no pueden hacer, encantado todo. Es buenísimo, así evitamos la propagación de los mosquitos, todo eso, tranquila pues. ¿Esperan que se hagan más contando? Sí, sí, para que no se sigan con esos criadores zancudos. ¿Ustedes están accesibles, abren sus puertas de su vivienda? Sí, yo sí, yo abro todo para que me quede todo fumigado. Esta es una cadena de responsabilidad, ¿verdad? Y pues el MIS está haciendo lo que le corresponde, fumigando para que la salud de los alimentos y todos esos insectos que molestan en los negocios y en los hogares, pues eliminarlos y que vivamos mejor, con buena salud. Según el responsable del área de coordinación de vectores del Ministerio de Salud, señala que además de la eliminación de los mosquitos, también se asegura una mejor estadía a los turistas nacionales y extranjeros que visitan estas bellas costas. Tiene como fin eliminar todos los mosquitos transmisores del dengue, mosquitos aedes aegypti que es el transmisor del dengue, el chikungunya, el zika. Y el objetivo principal es preparar condiciones para el plan verano, que los veraneantes puedan venir y estén en un ambiente saludable, libre de la picadura del posible mosquito que esté infectado. Una segunda jornada de fumigación y abatización será realizada unos días antes de la Semana Mayor, en el sector de Poneloya y Las Peñitas. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.